El recuerdo que tengo del conflicto hace años fue bastante delicado. El orden público era totalmente delicadísimo, a raíz de los cultivos ilícitos, donde había cualquier cantidad de dinero y de ahí llegaban los grupos al margen de la ley. En el 2006, después de la zona de extensión, esto se complicó con la entrada de los paracos y toda la cuestión. Entonces la economía en la zona era más que todo la coca. Después de eso vino el proceso de erradicación y nos tocó buscar alternativas para que la gente empezara a trabajar. En el momento en que llegamos acá, vimos ese caucho inmediatamente, porque la gente vio en la sabana que era una alternativa, y empezamos el cuento a conseguir los viveros, a organizarse y a empezar a tratar de conseguir la ayuda para poder establecer ese caucho. El paso de sembrar coca, sembrar caucho fue un poquito difícil y fue más que todo en cierta forma como con un pequeño empujón, tras la erradicación. Este es el nuevo renacer del campo porque estos cultivos permiten a la gente que tenga su sentido de pertenencia, que se arraigue verdaderamente en su tierra, porque no es un cultivo que usted hizo una sola cosecha y se acabó. Estos son cultivos que dan 20, 30, 40 años, fuera de eso terminan maderables, protegen el medio ambiente, permiten que haya una relación con la agroindustria. Hay gente muy comprometida, hay gente que de verdad quiere salir adelante. Nos dieron para tres hectáreas, para usuario, el cual nos dieron las plántulas, nos dieron parte de abono, asistencia técnica, lo más importante. Aprendimos a conocer, a manejar los suelos, aprendimos a conocer mucha enfermedad de las plántulas del caucho, porque realmente por acá no se conocía eso. Lo que ahorita estamos buscando es llamar a esos aliados comerciales para que se acerquen y empiecen a ver que ya hay producción y que necesitamos empezar a comercializar con ellos. Cuando el árbol ya está de más o menos unos 45 centímetros de diámetro hacia adelante, ya empieza el proceso de rayado. A medida que usted va rayando el árbol, como que se va estimulando y va saliendo más látex. Ese látex se lleva, se raya en la mañana, se recoge en la tarde, en las coquitas, se lleva al secador. Ya que tengo la oportunidad de agradecer al Ministerio por este programa de alianzas productivas, por la transferencia que se ha hecho en la zona, por el iniciar un proceso de cambio de cultura, de cultura, una cultura de 20 años atrás de coca a transformar en otro cultivo que ya no va a tener ningún inconveniente ni va a generar tantos problemas sociales ni de violencia como es el caucho.